Buenas jugones bienvenidos al canal de rincón de jugones que siempre estamos inventando nuevas secciones y para ello hoy me va a acompañar Alan Santos de Cola and Roll. Cuéntanos exactamente qué es eso de Cola and Roll. Bueno, es una pequeña asociación que tenemos en Taberna en la que nos dedicamos a lo que viene siendo el hobby de Warhammer. Pintar, hacer escenografía y jugar Morgan, Blue Ball y bueno y ahora estamos empezando a jugar a juegos de mesa gracias a ti. Bien hecho. Bueno pues Alan Santos ya se pasó por el programa de Candil Radio, tuvimos una entrevista con él. Os dejaré en el enlace esa entrevista por si queréis tener más información sobre esas cositas que hace con los pinceles y bueno pues estuvimos hablando oye y si te pasas por ahí por rincón de jugones y nos enseña aquí a los jugones aunque el canal realmente nos gusta la madera y sobre todo Eurogame no tengo apenas juegos de miniaturas porque de hecho oye que pintamos si no tienes miniaturas ¿no? Bueno pues digo y si te pasas y nos enseña cómo pintar una figura ¿no? Entonces se ha traído aquí su herramienta de trabajo que para empezar a mí esto ya me ha dejado flipando. Esto es lo que viene siendo la bujía de un coche y bueno ahí se utilizan varias cosas hay gente que utiliza corchos y yo me hice una bujía y la verdad es que lo vamos a quitar poniéndole plastilina o masilla directamente ponen la figura y ya se acabó tocarla así no quita la pintura cuando esté o sea que esto es un remedio casero ¿no? Totalmente. Sí es decir normalmente lo que yo más he visto son corchos. O sea corchos de botella de lluvia. A la hora de pintar esto viene estupendo ¿no? porque tú estás pintando. Aquí pintas no tocan la figura puedes girar si te das cuenta puedes pintar como tú quieras la figura al final hace lo que quieras con la mano no la toca y puedes meter el pincel por cualquier sitio porque la figura está pegada. Bueno entonces ¿qué es lo que vamos a hacer hoy Alan? Bueno pues hoy vamos a intentar enseñar a Diego y que Diego sea capaz de pintar la figura exactamente igual que yo. Qué desastre. Las figuras son de zombicide. De hecho hemos cogido el mismo personaje. Joshua. Aquí lo tenéis en normal y en zombi. Ahí está. ¿Cuál es el más fácil para dejarlo a mí el fácil? Realmente son iguales ¿no? Son prácticamente lo mismo. Es verdad que tiene quizás más detalle este. Por eso lo vas a pintar tú. Para que tengas que aprender rápido. Vale pues yo voy a pintar la figura del zombi. Y poco más. Es decir lo primero como ya explicamos en el vídeo ¿no? Sí. Y ya está. Pues vamos a pintar estas dos figuras y a ver cómo quedan. Vale luego me dijiste, hablamos en la radio sobre tipos de figuras para pintar que había de plomo, de resina. Bueno sí. ¿Este tipo de figura que vamos a pintar hoy? Hoy vamos a pintar plástico. Puro y duro. La más mala ¿no? Bueno para mí la más buena resina pero también la más mala. Dependiendo la calidad de la resina puede ser la entre comillas más fácil de pintar y la o la más difícil porque hay resinas muy malas de algunas empresas que es muy difícil de pintar. Luego es verdad que el plomo es lo que mejor coge la pintura por lo menos para mí pero claro el peso de esa figura hace que sea quizás más difícil que el plástico que la figura al final no pesa no se te va a caer. Lo que aquí poniendo el plomo pues dependiendo hay figuras de este tamaño de plomo por lo tanto tienes que tener mucho más cuidado a la hora de moverlo. Así que plástico. ¿Y luego el tema de tamaño y eso a la hora de pintar una figurita? Casi todo siempre ha sido 28 milímetros. Lo que nosotros o lo que yo pinto siempre ha sido Warhammer. Ahora están cambiando a 32 milímetros la están haciendo un poco más grande. Estas son de? Esto yo creo que es 28. Realmente quizás pueda ser 32 pero por ahí ronda 28 de hecho las otras que hemos cogido eran bastante más pequeñas. Y que es más fácil ahora a la hora de oye estoy quiero pintar las figuras de yo que sé del Galástica y son muy pequeñas que es mejor pintar figuras pequeñas para empezar o figuras grandes a la hora de empezar. A la hora de empezar. Yo creo que el mejor tamaño es este porque mucho si es muy pequeño como por ejemplo las que hemos visto del Decem al final prácticamente tienes que dar mucho más detalle por lo tanto para empezar mucho más difícil porque el detalle es lo más difícil de una figura. A esta figura tienes que darle detalle pero como podemos ver la ropa es grande los detalles se ven bien es decir la cara todo lo puedes ver bien y a la hora de empezar es mucho más fácil porque te das cuenta de los detalles sin haber pintado. Cuanto más luego el tema de las figuras grandes claro a la hora de aplicar en un espacio grande digamos el mismo color es mucho más difícil que se quede uniforme cuando tú aplicas cuatro colores y hace una iluminación o una veladura como ahora lo llama la gente pues es mucho más difícil y de hecho aquí si vemos prácticamente lo que es la espalda que es una camisa creo que es lo que lleva el tiempo pues es como un prácticamente una camiseta viene siendo una falange de un deo si por ejemplo nosotros hubiésemos cogido ogro pues probablemente como este tamaño de la figura sería lo que viene siendo un poquito más pequeño lo que tendríamos que pintar de espalda nada más del tipo por lo tanto a la hora de pintar claro es más fácil que tú ver los detalles pero es más difícil que digamos no se te vea el cambio de color de una iluminación o de así que vale bueno pues ya después de esta pequeña introducción vamos a meternos ahí a con el mono de trabajo y a ver el desastre que hago con la figura si no es que si no la tengo que tirar porque bueno esto siempre se puede volver a pintar ¿no? si si es plomo si el plástico bueno líquido de freno y se puede limpiar no es que quede muy bien pero bueno con el líquido de freno puede hacer que el plástico se limpie la resina es muy difícil por eso le rompes pues jugones vamos a transportarnos ahora a la cámara cenital y vamos a ver lo que podemos hacer con estas dos figuras hasta ahora bueno pues ya estamos aquí en la cámara cenital y aquí tenemos mi figura como hemos dicho al de la espada y el de Alan el Joshua con su escopeta bueno pues cuéntanos un poco primero lo más importante que son el tema de las pinturas que pinturas tenemos que comprar donde las podemos conseguir toda la historia vale pues tenemos diferentes marcas aquí yo por ejemplo tengo vallejo vale como podemos ver aquí y citadel son citadel antigua citadel moderna vale yo personalmente todo lo que pinto es con citadel vallejo solo utilizo imprimación motivo por el que utilizo imprimación vallejo simplemente porque tiene un bote grande mientras que citadel el bote de negro que tiene o de blanco pues son son pequeños exactamente igual que los otros por lo tanto vallejo que si tiene una gama un poco más grande sobre todo para imprimación utilizo vallejo realmente solo utilizo el negro yo nunca imprimo en blanco hay mucha gente se imprima en blanco de hecho ahora mucha gente suele imprimar en blanco y echar tinta porque se le ven los detalles bastante más rápido yo sigo imprimando en negro siempre imprimo en negro y sigo imprimando en negro pues bueno entonces para pintar la figura lo primero que hay que hacer es imprimarla imprimar se llama imprimar se llama vale vale que es darle una capa de de digamos que se le da una capa de pintura para que cuando luego tú das color pues lo coja y normalmente se da o en negro o en blanco no sé si ahora probablemente haya gente que lo de en otro color pero yo toda la gente que conozco negro y blanco yo creo que solo se da negro y blanco vale diferencia entre dar negro y blanco si damos blanco la figura se va a quedar más clara siempre va a resaltar un poco más los colores tipo amarillo verde fosforito colores así que queramos que resalten más negro pues siempre más oscura es mucho más difícil por ejemplo dar un amarillo en un negro si yo lo hago todo en negro ya ya os digo pero bueno hay mucha gente que incluso imprima la figura en cuando la imprima a lo mejor en negro y le imprima en blanco y luego lo que quiere que se quede oscuro le da negro no sé eso cada maestrillo tiene su librillo como suele decir así que yo pues todo negro así que vamos a empezar y esto es para algo o eso ya lo veremos después no vale esto yo no llevo mucho tiempo pintando en esto la verdad no os voy a engañar paleta húmeda al final es papel de horno esponja donde te vienen las miniaturas y en este caso esto creo que es de bombones rochis así que se pone lo que viene siendo como se hace una paleta de esa porque claro viene el plástico cogemos esos caseros estos caseros cogemos la esponjilla donde vienen las miniaturas de hecho aquí está más pequeña pero en el fondo lo mismo se le echa agua ponemos papel del horno porque utilizamos el papel del horno porque se moja por un lado pero por el otro no no se moja por lo tanto nosotras chac y la pintura va a mantener la humedad no se va a secar tan rápido como si la echamos por ejemplo yo antes pintaba en chapas de cerveza pues se secaba mucho más rápido porque no estaba húmeda la chapas de esta forma no se seca la pintura por lo tanto imagínate que estamos pintando verde la chaqueta y una vez que hemos terminado nos ponemos con el pantalón y te sale desgraciadamente pintar del color del pantalón en la chaqueta solución pues si ya tiene el color aquí simplemente limpiamos el pincel y con el mismo color que hemos dado antes pues lo arreglamos antes como lo hacía yo antes por ejemplo pues me esperaba que se secara y lo pintaba otra vez que vamos a hacer es lo que hay y pues nada pues vamos al lío no vamos al lío que vamos a hacer primero imprimar para imprimar cojamos el negro aplicamos yo creo que con tres gotas tenemos de sobra tres gotas si pues si nos faltan pues echamos más luego pinceles pues en este caso creo que he cogido para mí un 0 y un 1 el 1 si no se si se apreciará en la cámara pues está un poco destrozado simplemente para dar la imprimación en el caso de diego creo que es un 2 o un 1 también para la imprimación un 1 y y otro 0 para pintar un poco más en detalle así que vamos a imprimar cogemos el 1 por ejemplo si el que está despeinado digamos que cogemos negro vale y empezamos a aplicar hay que aplicar la figura entera es decir no puede quedar morado en este caso morado porque el plástico es morado da igual que sea de arriba abajo en este caso si es cubrir lo que tiene es que cubrir la lo que viene siendo la miniatura entera esto es fácil si aquí la gente suele fallar poco en este caso en el caso de la miniatura king warsaw todas son negras y sea en este caso depende más siendo el juego de lo que vaya a hacer el jugador es decir en este caso las miniaturas son tuyas pues depende si tú por ejemplo a esa peana le vas a hacer no sé una calle como que el tío va andando por la calle pues lo deberíamos de pintar de un color la podríamos imprimar también en negro de hecho no lo he dicho pero vamos mucha gente imprima con spray también hay spray en mi caso no utilizo spray suelo utilizar aerógrafo mejor la verdad pero para una cantidad no sé 20 30 miniaturas para una miniatura no no lo aconseja no no es que a ver no es que no lo aconseje sino que tiene más trabajo el ponerte ahí luego a limpiarlo a desmontarlo a todo que para lo que tarda pues ya estás viendo lo que vamos a tardar en este paso concretamente si que esto es poco cosa si esto no sé si te está costando pero no esto de momento no y esto es importante no siempre hacerlo esto es para sí esto es básico esto hay que imprimir de hecho yo la primera vez que pinté hace unos añillos unas figuras de la leyenda de sabores no sé si la gente lo conocerá un juego de los 90 pero bueno 90 89 90 no sé exactamente las pinté con témperas del colegio y sin imprimación no digo más podéis pensar cómo quedaron las figuras de hecho aún las conservo es un buen ejemplo de cómo no hacer algo problema es que puedes tener la imprimación porque es lo que lo que estamos diciendo es fácil sí pero si comete un error aquí ya van mal no errores que se pueden cometer sobre todo exceso de pintura es decir que en lugar de de dar una fina capa pues dejemos lo que viene siendo un goterón en cualquier sitio pues eso una vez que se queda no pues ya ahí entra la imaginación es decir eso no hay que hacer que es un muñón o que es cualquier cosa una vez que esté o despintarla algo que en mi caso no suele pasar una vez que hemos imprimado la miniatura y como podéis ver pues ya está seca pasamos a pintar a lo que viene siendo pintar la miniatura diferentes formas que hay de hacerlo hay gente que digamos pintaría la miniatura lo que viene siendo básico es decir pinto el pantalón pinto la camisa sin darle el último detalle y una vez que tengo todo le doy por ejemplo el último detalle al pantalón la camiseta si primero hago digamos una planteo cómo es la figura cómo está pinta y después la pinto para dejarla terminar y hay otras personas pues que como yo que si hago el pantalón lo dejo terminado y cuando hago la camiseta la dejo terminar y voy dejando terminado todo vale pero hoy lo vamos a hacer hoy lo vamos a hacer así pintando el pantalón dejándolo terminado pero vale así que vamos a empezar por el pantalón motivo por el que empezamos por el pantalón pues no sé bajo mi punto de vista tendríamos la opción de o yo empezaría por pantalón o camiseta porque empiezo por el pantalón pues no sé porque nos daría igual empezar por el pantalón o la camiseta pero bueno siempre empezar por cosas grandes no si yo suelo empezar digamos por la prenda que está o por la zona gran más grande que está en el interior es decir porque pues o por un metálico normalmente si por ejemplo son figuras medievales la armadura suele cubrir todo el cuerpo por lo tanto suele hacer la armadura en este caso pues si hiciésemos la prenda verde por ejemplo si nos damos cuenta aquí la camisa está por encima del pantalón entonces a la hora de ponernos a pintar no es difícil pero tenemos más posibilidades de salirnos una vez que estamos pintando por debajo de la camiseta que después si estamos pintando por encima vale simplemente ese es el motivo por el que ok así que vamos a empezar en este caso no es que tenga una gran variedad como podéis ver de pintura las tenemos justas hoy dos azules uno un poco más claro que otro vamos a empezar por el oscuro otra cosa formas de iluminarlo pues hay gente que va oscuro luego claro vuelvo a oscuro yo no yo oscuro y de oscuro a claro y o como dicen ahora a la luz máxima así que y así lo vamos a hacer vale ok y nada sacamos un poquito de azul como podemos ver quizás sea muy claro por la primera capa yo creo que no pero bueno vamos a mezclar un poco con negro esto es lo que nos permite hacer la paleta húmeda esto estoy haciendo ahora es decir coger el negro que teníamos y mezclarlo con azul es algo que por ejemplo en las chapas no no me permite hacer pero está húmedo si te deja no claro me deja y la superficie un poco más grande tenemos en cuenta una chapa de cerveza esto así que al final muy pequeño pues nada aquí tenemos para el pantalón vamos a hacer el de diego tú que ves más o menos que son los mismos colores traigo aquí y ya está lo que sí que decía es que cita tanto citadel como vallejo como así todas las tienen una gama que nos permitiría no tener ni que utilizar negro ni blanco para iluminar si ya hay pintura de todos los sí hay de hecho está el degradado que tú coges negro y hay una fila a lo mejor son seis colores y te da el azul prácticamente ya blanco cómo lo hacemos bien esta sería la primera capa por lo tanto como podemos ver el pantalón es claro no es muy oscuro por lo tanto deberíamos de cubrir el pantalón prácticamente entero es importante que esté la pintura como tenemos aquí bastante líquida sobre todo no no en esta capa que la vamos a cubrir entero sino en las siguientes para que no se note la diferencia entre un azul y otro así que comenzamos a pintarlo prácticamente entero si teniendo cuidado en intentar no salirnos mucho mejor si no nos salimos bueno otra cosa que no he explicado porque todavía no hemos llegado que lo hace el 90% de pintores que lo habréis visto muchos vídeos que haya visto vídeos de pintura es pintarse el de por qué por qué se hace eso que demuestra o que no muestra el habernos dado con el pincel en el dedo pues una cosa muy sencilla la cantidad de pintura y sobre todo lo húmeda que está es decir si tenemos que aplicarle agua o no básicamente ese es el motivo por el que el 90 por ciento de los pintores se limpia el pincel en el dedo para eliminar el exceso de pintura y en el caso de que note que la pintura ya está un poco seca y puede dejar grumos pues aplicarle más agua otra forma que hay por ejemplo de eliminar cuando te sale es si te ha salido un poco limpia el pincel y con un poco de agua la edad y te lo llevas sobre todo si lo que viene siendo la figura está húmedo en esta capa no tienes que tener cuidado tienes que cubrir es verdad que tienes que cubrir casi todo pero puedes darle rápido porque la va a cubrir entero en la siguiente que ya tendrán que ir perfilando lo que viene siendo el pantalón si hay que tener mucho más cuidado pero en este incluso aunque te salga un poco en la piel tampoco nos preocupa ten en cuenta que la primera capa de la piel va a ser marrón y el marrón cubre el azul con los únicos colores con los que no te puede salir así va a dar amarillo amarillo porque es muy claro y no te suele cubrir el otro color hemos terminado la primera capa del pantalón como podéis ver aquí vale y vamos a empezar con la segunda capa si hoy nos acordamos hemos echado este azul con el que tuvimos el primer pencanza y si habéis dado cuenta ya hasta me he cambiado de camiseta por lo tanto ahora vamos a ver la diferencia aquí se puede observar como el color que habíamos aplicado antes y el azul este en sí es más claro por lo tanto ahora vamos a aplicar vamos a aplicarlo sin mezclar por lo tanto le echamos aquí un poco a Diego por cierto hay que decirlo Diego lleva la figura bastante bien y bueno la verdad es que sí una vez que hemos terminado la primera capa vamos a comenzar con la segunda en mi caso le voy a echar agua porque está un poco seca vale yo creo que en el de Diego también por lo tanto que vamos a echarle también un poco de agua aquí y ahora como pintamos en este caso ya no debe cubrir entero por lo tanto aquí ya si sale a reducir el dedo quitamos el exceso y cuando el pincel pinta lo que nosotros queremos que pinte empezamos a aplicarle por encima espérate Diego no lo haga hasta que no te enseñe yo como se queda voy a hacer una pierna para que tú te des cuenta esto mucha gente lo puede llamar pincel seco diferencia entre lo que yo estoy haciendo para mí y el pincel seco que va húmeda es decir la pintura va húmeda por lo tanto prácticamente donde toca cubre el pincel seco sería con muy poco de hecho con el pincel como lo tengo ahora si os dais cuenta no pinta nada ahora sí aplicaría pincel seco pero no me interesa hacer pincel seco porque se nota muchísimo más si nos damos cuenta como yo lo hago lleva bastante pintura bastante húmeda pero lo que hago es con muy poca fuerza para que cubra digamos las partes de fuera entonces míralo que vea la diferencia como tú pues Diego y empiezo a pintarla y ahora es muy importante en el dedo hasta que tú notas que está húmeda pero no mucho es decir es práctica todo es práctica no te preocupes porque en el caso de que le des mucho no pasa nada simplemente que tu pantalón acabará siendo un poco más claro que el mío y ya está pero no hay mayor problema hasta las últimas capas hay que dejar claro que evidentemente esto no es profesional no somos está claro no nos ganamos la vida con esto aunque quizás Diego podría que malvado que malvado aunque si es verdad que que en cole y roll si pintamos cobrando si es verdad si alguien quiere si alguien quiere pintar o que le pintemos algo siempre puede contactar con nosotros y somos 4 o 5 pintores la verdad hemos pintado con este azul tendríamos la opción de aplicarle blanco pero en este caso si tengo el color que le sigue aunque bueno como podéis ver son la antigua citadel la nueva citadel por lo tanto no casan como aquí podemos ver exactamente pero una vez que nos hemos dado cuenta de eso quitamos el exceso de pintura y que vamos a hacer aplicar blanco se puede iluminar en otro color si de hecho nosotros lo vamos a hacer para aclarar en lugar de utilizar el blanco directamente que podríamos utilizar el blanco y no quedaría mal pues en este caso debido al gran número de pinturas que tenemos como podéis ver vamos a utilizar el turquesa si consigo sacar turquesa que como podéis ver esta es la última si, tengo un bote nuevo pero utilizo todavía este oye que realmente para pintar las figuras no hace falta mucha pintura a ver esto es como esto es como todo hay gente que pinta con todas las gamas yo con la gama que tiene aquí de hecho lo vamos a ver al final del vídeo esta figura va a quedar va a quedar bien y realmente para pintar azul bajo mi punto de vista solo se necesita un azul para pintar amarillo solo se necesita un amarillo evidentemente nos podemos dar los diferentes tonos es decir si nosotros tenemos este azul no vamos a poder dar un azul marino o un azul va a ser al final una gama que tira este color ¿por qué? porque es el que estamos utilizando le podemos aplicar negro le podemos aplicar blanco le podemos aplicar turquesa como le vamos a aplicar en este caso podemos iluminar en diferentes colores que le van dando una tonalidad diferente pero al final no va a ser la misma variedad si tenemos todos los azules pero lo que es para pintar de hecho esta figura la vamos a pintar por unos 20 euros con unos 20 euros en bote la vamos a pintar o sea que y te sobra bote para pintar y te sobra bote pues para pintar muchas más otra cosa que también podemos comentar ¿cuantas capas le doy? como dice mucha gente ¿cuantas veces ilumino? o sea desde el negro hasta la máxima luz pues bueno también depende de lo que quiera al final esto es tiempo si le doy 6 pues voy a tardar más que si le doy 3 ¿que va a quedar mejor? normalmente si ¿nosotros cuantas le vamos a dar? pues yo creo que van a ser 5 que está bastante bien pero que con 3 podría quedar bien ahora la siguiente pues al final otra capa más clara por lo tanto aunque el pantalón como podemos ver aquí aquí viene bastante claro yo personalmente suelo pintar muy oscuro pero bueno vamos a intentar que más o menos pues quede más claro así que la capa la dan Diego esto la damos igual prácticamente ¿vale? en esta ya si vas a notar mucho la diferencia de color entre uno azul y otro se aplica igual ¿vale? que hemos aplicado la otra quizás con un poquito menos de pintura pero vamos a meterle la penúltima capa vamos a meterle ahora una un poquito más clara y ya la última que va a ser un poco más clara y así que va a ser perfilado vale así que vamos a pasar a la penúltima capa no sé que nos guste mucho como quede y se quede como última pero no creo vale al final como hemos dicho antes debido a la variedad de colores que tenemos pues va a tener que ser todo iluminado en blanco esto ve quedándote esto es lo más importante al final iluminado la verdad es que eso es a ojo ¿no? un poco ¿no? hombre cuando llevas mucho tiempo si parece a ojo pero que más o menos ya sabes por eso que no es que digas echa una gota o echa dos no esto es como cuando dices bueno es que si quieres la diferencia por ejemplo mucha gente dice entre el pincel seco y el pincel seco por ejemplo sería con muy poca agua digamos la pintura y el otro es que tiene que ser una gota de pintura a diez de agua por ejemplo vale si eso lo dice mucha gente y sería digamos lo que te marca una para cuando están pero yo por ejemplo no lo mido realmente es que no lo mido o sea yo normalmente mezclo echo el color que quiero le echo el agua que quiero y cuando veo que está como yo creo que debe estar para pintar pinto o sea no no hay más en este caso yo creo que ya están los dos colores más o menos bien y lo mismo no? y exactamente igual que la otra quitamos el exceso de pintura ten en cuenta que siempre cada vez tienes que pintar un poco menos por lo tanto apretar menos el pincel no hay más siempre intenta darte donde no te hayas dado antes para notar bien y rápido sabes? el pincelado que vaya más o menos rápido diferencia entre una veladura ya que estamos está grabando vela diferencia entre una veladura y lo que estamos haciendo ahora pues el tema de que estamos pintando pasando el pincel despacio mientras que si fuese una veladura tendríamos el cero y estaríamos haciendo los detalles evidentemente en lugar de tardar en pintar el pantalón lo que hemos tardado que va a ser al final media hora o veinte minutos pues tardaríamos una hora o dos horas última capa y como hemos dicho vamos a intentar que sea una veladura vamos a coger blanco en este caso mucho menos porque ya si no se nos va a ir muy claro lo vamos a echar aquí cogemos el pincel pequeño el del cero ¿no? si en este caso aquí estamos utilizando cero pues porque no los que tenía en mi casa no nos vamos a engañar habrá gente que utilice cero cero habrá gente más que San Miguel que el número más que el número lo importante es pues que lo que viene siendo la punta la punta esté bien y y al final cuando tú mojas aquí como podemos ver en este pincel sea fino para poder hacer lo que vamos a hacer que es simplemente resaltar con una pequeña línea los detalles que nosotros creamos que debemos resaltar sobre todo las arrugas ¿no? si sobre todo pero aquí también te quita aquí debe estar la figura mucho más o sea pero también te quita esto aquí con el dedo no espera ahora te hago uno para que tú lo veas métete por aquí un poco eso es muy importante que ahora esté el agua uy el agua la pintura mucho más agua vale por el tema y si yo sé si me toca aquí siempre porque si si no no detecto el nivel de humedad que lleva dicha pintura y intentamos hacer unos pequeños filos esto esto mucho más delicado evidente mucho más difícil aquí si está marcada dificultad ¿por qué? porque antes era muy difícil que tú pintaras digamos dentro de una arruga pero aquí al final pintas con la punta si la punta se te va al fondo pinta el fondo ¿vale? a la hora de pintar una unidad como tú dices por ejemplo como las 20 unidades o sea las 20 figuras son iguales pinta las 20 a la vez o sea si si las 20 a la vez me refiero los 20 pantalones exactamente las 20 camisetas ¿no? vale pues si son iguales es decir si estamos hablando el mismo color ¿no? no una unidad me refiero a la misma miniatura es decir estamos hablando por ejemplo de un regimiento de delfa oscura de una unidad básica que es de plástico también si normalmente las pintas como viene siendo en cadena es decir si voy a hacer la armadura o todas las armaduras si voy a hacer más que nada porque por dos motivos uno si hace una figura entera cuando tienes que pintar 20 iguales y las hace individualmente es decir pinta una luego tienes que pintar otra al final es mucho más aburrido claro porque para empezar normalmente no sé hay regimientos que están chulos pero no hasta el punto de un personaje un personaje pues si yo he pintado algún personaje dos veces pero normalmente los personajes pues igual los pinto una vez y no los pintas más vamos a pasar ahora a la segunda prenda que va a ser la camiseta en este caso esta solo lleva un color que sería un verde oscuro mientras que este lleva como una chaqueta verde oscura y por debajo se ve una camiseta aquí lo tenemos vemos que tiene un poco un verde un poco más claro que es como una camiseta rota y encima la chaqueta sin embargo este al tener la chaqueta al tener la chaqueta nueva pues tapa la camiseta y no se ve por lo tanto de todas maneras al ser verde simplemente lo que viene siendo la camiseta de abajo la iluminaremos más por lo tanto la primera capa va a ser igual para los dos tanto para la camiseta como para la chaqueta y vamos a empezar vamos a empezar con ello en mi gama de innumerables colores me he traído dos verdes que en este caso si nos va a venir bien porque la camiseta va a acabar en este y la chaqueta en este eso van a ser los dos colores para eso tenemos dos si tuviésemos tres pues ya veríamos lo que hacíamos bien vamos a empezar la primera capa va a ser con esto evidentemente esto es muy claro si esto lo aplicamos ahora directamente sería muy claro por lo tanto tenemos que mezclarlo con negro vale como habéis visto he vuelto a hacer lo mismo no la he movido por lo tanto en este caso no he manchado porque esta mas seca pero me podría haber manchado si porque donde tengo el pincel aquí como vemos esta esta un poco mas seca que la que hemos sacado antes entonces no salto bueno aquí podemos ver que el verde es bastante bastante claro vamos a ver si por casualidad llevo porque aquí si tengo unos cuantos colores mas llevo algún verde mas pero yo creo que va a ser que no llevo tuve algún verde novedad marrones no no hay verde este marrón si nos va a hacer falta para la piel bueno pues nada utilizaremos este mezclado con negro en mi casa tengo algunos colores mas tampoco os creáis que tengo una barbaridad es decir no soy de los que tiene mucho vamos unos 50 botes tengo no mas entre tinta etc aunque eso si las tintas ni siquiera las utilizo así que si no las tuviese así que sería mejor el negro que estas mezclando con ese verde es de imprimacion o es negro normal no yo siempre pinto con el negro normal de citadel vale siempre incluso normalmente ya te digo si porque a ver yo tengo un local donde pintamos todo y luego en mi casa pues tengo una pequeña mesa donde pinto si normalmente si pinto la pinto en mi casa directamente la pinto con este porque este lo suelo tener en el local osea si estoy en el local si si imprimo con ese si no ya te digo con el que tengo bien como podemos ver ya el color bastante mas oscuro que fue una primera capa de verde yo diría que incluso a oscuro pero bueno aquí vamos a ver verde militar si verde volation como suelen decir los que juegan a volation el volation sabe lo que es Diego? no que es un juego juego de segunda guerra mundial no vamos a decir que sea el mas guapo del mundo pero a mi personalmente si me gusta jugar es bastante sencillo y y bastante diferente de por ejemplo los típicos juegos de game warsaw o o los que yo juego normalmente a miniatura por el sistema de juego se juega con dados y los dados te dicen lo que hace cada unidad tu tiras un dado hay 6 posibilidades y lo que te salga se lo tienes que aplicar a una unidad tiras tanto se meten los dados y se van sacando al azar lo que también es bastante es un juego que en el que si podemos decir que la suerte influye bastante porque si por ejemplo te sale 3 veces disparar y estas cerca del otro y al otro ninguna pues ya te digo lo que pasa una vez terminado el verde como podemos ver en una no hay verde claro en la otra si hemos terminado camisa y y chaqueta las dos miniaturas la forma de hacerlo ha sido exactamente igual que la del pantalón vale como podéis ver la de diego casi esta mejor que la mi me estoy deprimiendo hoy y bueno vamos a pasar a la piel para hacer la piel la primera capa que yo utilizo es marrón vale un marrón oscuro pues vamos a sacarlo y vamos a comenzar como hacemos la piel pues yo la verdad es que solo tengo estos dos botes de piel hay más utilizaba mucho piel dorada de citadel la quitaron en la gama nueva por lo tanto ya no la utilizo porque aunque vallejo si la tiene no la utilizo y utilizo normalmente como sombra carne enana y como iluminación carne élfica si es un enano pues evidentemente oscurezco la carne enana y lo acabo terminando con carne enana con un pelín de blanco y si es un elfo pues aunque empiecen con carne enana suelo terminar prácticamente con carne élfica cubriendo la cara entera y iluminándola en blanco los humanos pues prácticamente igual se acabarían en elfica y poco más pues nosotros vamos a marrón después aplicaremos carne enana y después aplicaremos las últimas luces con elfo pues vamos a comenzar sacando marrón como podemos ver es un marrón bastante oscuro no se si se verá casi negro en la cámara pero bueno no se aprecia que es marrón bastante bien si le hemos dado la capa base de la piel y ahora vamos a empezar con la primera capa ya lo que es de color carne de color piel que vamos a utilizar solo tenemos carne enana y carne élfica vamos a empezar con la carne enana con la carne enana mezclado con un poquito de marrón para que agarre bien en el marrón y lo cubra la primera capa pues exactamente igual que la piel que cubre que la ropa que intentamos que cubra bastante si conseguimos ya empezar a marcarlo un poco las facciones de la cara mucho mejor pero que al final lo suyo es que esta primera capa cubra porque te darás cuenta que se queda casi del mismo color entonces siempre que vamos a pintar una cara o sea la piel primero pintamos de marrón si normalmente si ya no se es que haya imprimido en blanco si imprima en blanco no pero yo que nunca imprimo en blanco siempre solo pinta en marrón pintamos marrón y después ya empezamos con... no tienes por qué empezar con carne enana yo empiezo con carne enana porque es la que tengo más oscura pero si tienes otra carne por ejemplo antes que citadel tenía carne dorada que era otro tipo de carne digamos un poco más amarillenta tiraba un poco más amarillo que era carne enana pues siempre empezaba con esa carne porque me gustara más no porque no tenía carne enana la carne enana me la compre cuando ya no no había carne dorada y en esta capa no hace falta quitarse el exceso de pintura no? o si? a ver, yo no lo quito porque llevo muy poco, cojo muy poca pintura pero si en teoría igual que en la otra si no controla la pintura que llevas si de hecho yo me he dado tres veces pero esa sería la primera carne la primera capa que tampoco... ya hemos pintado la primera capa de piel recordamos que era piel enana con un poquito de marrón de rino y ahora vamos a pasar a la primera iluminación de esta piel que la vamos a hacer con carne enana simplemente sin mezclarla con nada y... pues vamos a comenzar a ver como queda cogemos la carne enana y la ponemos aquí pues necesitamos mucho y eso yo creo que tenemos suficiente vamos a pasar ya a la carne élfica a la carne élfica aquí quizás deberíamos de dar una intermedia entre carne enana y carne élfica pero bueno no lo vamos a hacer así que vamos a dar la carne élfica directamente como una iluminación que va a ser la última de la piel aquí tenéis las dos figuras como podéis ver son similares y vamos a ello hemos terminado la piel de las dos miniaturas ahora vamos a pasar pues a los zapatos o a la arma o al pelo vamos a hacer el pelo lo que si vamos a hacer lo primero es todos los fallos que tenemos es decir donde nos hemos salido los zapatos si hemos manchado algún arma si hemos manchado los guantes o el pelo haciendo cualquiera de las otras capas vamos a volver a pintarlo de negro todo para dejar la figura ya para acabar digamos el último detalle por lo tanto lo primero que vamos a hacer es volver a pintar de negro todos los fallos nos acabamos de dar cuenta que esta figura lleva una venda en la mano en la del guante por lo tanto pues habrá que hacerlo aunque ahí en la foto no se ve pero bueno supongo que cuando le mordió el primer zombie intentó curarse pero no no le sirvió de mucho la verdad bueno tenemos gris lo aprovechamos si no está seco que no lo está y iluminamos la parte del zapato la parte del zapato que es gris y con este mismo gris pintamos la parte de abajo porque al final del zapato porque es blanca y el degradado del blanco tenemos que hacerlo con el gris ya hemos hecho los zapatos como podemos ver ahí muy sencillo así que nada y vamos ahora a los guantes que bueno creíamos que eran negros pero no hemos dado cuenta que es digamos cuero entonces pues lo vamos a hacer cuero tampoco tiene mayor que vamos a utilizar para el cuero el mismo marrón que hemos utilizado para la piel o para que más lo hemos utilizado para la venda lo vamos a utilizar también para los guantes y para el cinturón y para el cinturón y para el cinturón si como lo vamos a mezclar como se hace el cuero o como bueno lo vamos a mezclar si tuvieseis toda la gama de pintura pues no tendrías que hacerlo pero bueno como se consigue con estos dos colores y con el blanco se puede conseguir fácil primero aplicaríamos marrón después le aplicaríamos un poquito de amarillo después un poco más de amarillo y por último un poco de blanco y con eso tendríamos cuatro capas si se quieren hacer más capas pues simplemente podemos hacer marrón un poco de amarillo o sea una gota de amarillo dos gotas de amarillo y tres gotas de amarillas y luego una blanco y como siempre mi novia llama en el mejor momento bueno voy a cogerlo ya hemos terminado los guantes se puede apreciar bien hemos hecho cuero no hemos saltado el blanco porque era oscuro en el dibujo y no y con el blanco ya se hubiese quedado demasiado claro así que esta figura le falta el arma como podemos ver está terminada lista para matar zombies solo le faltando la escopeta que quizás sea lo más importante va a matar y esta pues le falta también las dos armas las dos katanas y aparte una chapa que lleva en el pecho y ya está también y la sangre y la sangre cierto por lo tanto vamos a hacer las armas tanto de una como de otra esta la vamos a hacer con gris no la vamos a hacer metalizada mientras que esta si la vamos a hacer con plata vale y vamos a comenzar como hacemos la plata vale la plata la tenemos aquí no sé si hay dos tipos mitril digamos la clara y chaimal que es la oscura que como podamos observar se ha quedado en mi casa así que lo hacemos con esto como lo vamos a hacer pues mezclando más con negro siempre y cuando dios esto está cristalizado vale si se puede se puede sacar como vemos es plata pura plata o plomo ahí está y ahora para la primera capa la vamos a mezclar con negro vale pues muy sencillo esto es simplemente cogemos la beta digamos lo que corta y en la la primera capa como cubre toda la katana nos da igual que la dirección o si queremos pintar la segunda que será en la que hagamos solo la hoja es decir lo que corta la tendremos que hacer en la dirección de la katana ahora cogemos el que está sin mezclar vale y hacemos la hoja hemos terminado las dos miniaturas esta hemos hecho en metálico al final las katanas como para ver los puños eran negros pero estaba feo dejarlos solo negros así que al final le hemos dado azul y ya está esta figura al final el arma la hemos hecho sin utilizar metálico solo con gris y ahora vamos a hacer bueno pues en esta que va lleva un poquito de sangre y vamos a hacérsela esta figura ya está terminada por lo tanto nos faltaría hacerle la peana y pasamos a hacer la sangre de esta figura para hacer la sangre de esta figura hay una tinta nueva muy buena de citadel la cual yo no tengo así que vamos a utilizar el rojo sangre de toda la vida de citadel que además está bajo mínimo ya blue red y vamos a ella la sangre también podríamos hacerla digamos un poco más oscura y luego iluminarla pero en este caso como son pequeñas manchas yo creo que directamente las vamos a hacer es importante que la pintura vaya bastante agua por el tema de que resbale aunque la verdad que si no se hubiese salido en grumos pues tampoco podemos decir que quede mal porque la carne cuando la sangre cuando se coagula se queda así vamos a ver voy primero a la herida ya hemos dado la sangre y tenemos las dos miniaturas terminadas aquí tendríamos el el de la escopeta mucho más sencillo sin sin sangre nada una miniatura normal para zombicide terminar nos faltaría la peana y después la haremos y aquí tenemos el que ya se ha convertido en zombi le hemos hecho la sangre más o menos y esta termina también nos faltaría en el caso de que queramos utilizar barniz brillante para que la sangre resalte un poco y y nada más y la peana y y aparte darle el protector que ya te dije Burity es el que yo utilizo de game warshop que no es barniz no es exactamente barniz sino es un protector para miniaturas una vez que terminamos las dos miniaturas ahora vamos a pasar a hacer la peana y la peana la podríamos hacer de diferentes formas podríamos echarle solo césped podríamos hacer al final hemos decidido que le vamos a hacer una pequeña calle vamos a utilizar también césped como si estuviera rota la calle para hacer la calle vamos a utilizar masilla citadel además y un tubo de tallar empedrado que no sé si se verá ahí si se ve perfectamente cuando lo hagamos por lo tanto esto es lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer va a ser coger la masilla mezclar los dos colores para hacer el suelo así que vamos a empezar bueno también me he traído esto que podríamos tallarlo en vez de utilizar esto en el caso de la piedra eso sería mas manual si en el caso de la piedra se puede tallar bien con esto se talla bastante bien pero bueno el otro es mucho mas rápido y al final va a quedar mejor porque es un eso digamos por si quieres hacer cosas mas artesanales si por ejemplo lo tienes ya pegado en la peana por ejemplo si tu lo tienes ya pegado en la peana evidentemente el rodillo esta complicado que lo metamos aquí puedes tallar con eso siempre y cuando este fresco vale pero nosotros lo vamos a hacer de la otra forma bueno todas estas cosas el rodillo la masilla eso donde lo puedas comprar esto es masilla se puede comprar en muchos esta citadel concretamente es decir de game warshop pero hay rollos bastante largos que por ejemplo lo venden en la misma en el mismo sitio que venden esto esto tanto el rodillo como lo va a detallar si es de green green staff creo que es que no se exactamente si es de green staff como se llama una pagina que hay como 10 o 12 rodillos de este estilo es todo para cosas asi de tipo escenografia y esta bastante bien la pagina no es barata cosas como son bueno ahí tenemos la masilla para mezclarla importante tiene esta humedad tanto la masilla como nuestros dedos meter dedos bueno si y ahora ahí va haciendo como bolas espachurras juntas al final tiene que acabar en un verde verde oscurillo un poco como el de la camiseta más o menos del tío se tiene que quedar en ese verde el verde ese que tiene ahí intermedio si se tiene que quedar todo si te das cuenta en el mio que llevaba más azul esta más oscura que la tuya que llevaba menos eso nos da igual luego lo pintamos da igual en si la dureza porque al final se va a quedar como piedra osea se va a quedar bien se queda ahí hecho lo haces pegado al mantel o le pones algo debajo para que no se te quede donde lo es que normalmente como lo suelo hacer ya grande digamos encima de la base al ser grande directamente ya está puesto en la base vale vale normalmente por marquetería lo suelo utilizar yo de base ok y luego el rodillo se queda sucio o de masilla no vale de por ejemplo si utilizáramos osea de esto no de masilla de modelo así de lo blanco si se lleva de arcilla también se queda un poco sucio pero en cuanto le echa un poco de agua y y vas dando en este caso yo lo único que voy a hacer es repasar lo que ya me ha marcado el otro vale remarcar remarcar digamos lo que me ha hecho aquello porque como esta superficie es mas grande y ahora pues es como un destornillador blando osea si hay de tres tipos de durazas ese es intermedio digamos que dependiendo lo que quieras tallar pues hay uno u otro también la otra opción osea tallamos digamos los ladrillos solos y lo vamos poniendo como si fuera poco a poco como si fuera una casa en este caso esto ya estaría esta vamos a eso también lo mojas el si el agua al final lo tienes que mojar para el tema de para que vaya cogiendo la forma porque si no te la llevas la masilla si coges al mojarlo en agua la masilla no se pega solo digamos la arrastra pero si no la mojas pues tiene el problema de que la masilla se te se te queda pegada bueno aquí ya tenemos el empedrado de una que yo creo que vamos a poner eso y vamos a poner uno o dos ladrillos por aquí ya que se han quedado estos trozos esta sin embargo la vamos a hacer lisa vamos a hacer así una vez que hemos puesto la masilla ya lo dejamos y ahora que hay que hacer que se seque ¿no? esto lo dejáis un poco y le echamos ahora imprimación como le vamos a echar imprimación y después de la imprimación ya lo pintamos ¿no? lo pintaríamos de piedra del color que que guste bueno pues ya hemos puesto lo que va a quedar como baldosa en la peana ahora lo vamos a dar de nuevo imprimación y empezamos a pintar ya hemos hecho la piedra ¿vale? y ahora vamos pues le vamos a aplicar césped para eso que tenemos que coger cola and roll la aplicamos aquí siempre y cuando acordaros de traer cola que lleve dentro ¿no? si es bastante importante eso y que no esté tapado no pero lleva lleva ahí va ¿vale? o sea con dos gotas ¿vale no? si luego también se mezcla un poco con agua porque ahora el pincel con el que lo vamos a dar pues lleva agua vale cola y ahora pues tenemos bueno me he traído diferentes cosas ahora decidiremos césped oscuro ¿ese césped se compra? ¿es natural? este césped bueno ese ahora te lo cuento que es divertido este es comprado vale bueno comprado es decir lo vende citadel concretamente este es de las casas de las maquetas estas de ladrillillos que se hacen bueno pues todo el que ha ido yo esas maquetas nunca le he echado al césped este porque me parece demasiado bueno así que le echo otro y este me lo vio quedando para las miniaturas y esto es de un tapete un tapete de jugar que compre de césped pues que prácticamente cada vez que lo abro para jugar pues deja en la mesa deja en la mesa un montón de césped entonces pues para que tirarlo ¿verdad? si lo podemos utilizar y luego esto ya se ha comprado por ejemplo aquí bueno esto ya son diferentes por ejemplo tierrecilla una tierra marroncilla con piedra todo eso es comprado ¿no? todo esto ya se ha comprado tú te puedes ir a la playa y coges tierra ¿no? si de hecho yo tengo no me he traído porque no íbamos a utilizar pero pero yo he cogido tierra por amarilla dependiendo de los colores que me han interesado he ido cogiendo tierra casi toda la tierra que yo pongo es pero esto es comprado más que comprado esto al final es lo que te estoy diciendo de cosas que me ha ido viniendo este está sin abrir es lo mismo que este son no es si aquí hay por ejemplo las hojas de estas para hacer si quieres hacer algo en otoño otoñado piedrecillas para las peanas mira esto por ejemplo esto es artesanal vale y se queda blanco no se le da la vuelta no es que no toque mucho porque si te das cuenta vale es ceniza de la lumbre igual y lo utilizaba pues para balrok cuando pinte balrok la peana como es también de fuego pues lo puedo que le hice de peana lo eché y yo creo que hoy vamos a utilizar esa tierra porque me ha llamado la atención y césped vale bueno vamos a ver cómo hacemos esto pues cómo lo hacemos bueno lo primero que vamos a aplicar es césped cuál quieres utilizar el oscuro o el claro pues si no te importa o mezclamos los dos no como tenemos dos peonas uno con cada uno se puede si incluso en la misma peana podemos mezclar los dos pues en una clara y en otra la hacemos oscuro vale pues primero la vamos a aplicar se le echa cola no? si cogeríamos aquí cogemos y ponemos ahí dejamos el pegodillo si te das cuenta hemos dejado mucho una montañica si pero ahí se va a quedar pegado lo que se va a quedar o sea lo que tiene cola lo que no evidentemente siempre se echa más vale ahora se espachurra un poco para que pegue bien con la otra parte de la pinza vale y una vez que la tenemos la colocamos del lado dos golpes paso lo que sobra si y ya tenemos solo lo que nosotros queríamos hacer vale y esa ya tendría el césped ahora cogerla 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 vamos a darle del otro pues todo lo que nos hemos dado césped lo vamos a aplicar a tierra lo vamos a aplicar a esta que no se porque me ha gustado no lo he utilizado nunca pero bueno me gusta como vamos a céspedar la tierra pues de la siguiente forma he cogido esto vamos a echar aquí la tierra vamos a echar una cosilla así y ahora aplicamos donde queremos que se quede la tierra la cola si luego por ejemplo vemos que un huequecillo pues no se ha quedado pues siempre es más fácil aplicar césped la verdad que que tierra ¿no? que tierra si de hecho normalmente yo suelo aplicar antes la tierra que el césped pero bueno tampoco pasa nada más que nada si te has dado cuenta el césped cuando paso el pincel me lo llevo pegado al pincel y ahora lo metes dentro lo meto dentro lo meto dentro que a ver que falta se mete un poco más vale y el mismo funciona hace así y ya tienes tu peana que vamos a ver que chulo pues esta esta terminada y esa ya lista para sacar textilizada ¿por qué aplico la tierra aquí? porque si te das cuenta ahora no ha sobrado un montón pues lo único que hay que hacer para volver a reutilizarlo es volver a echar a la bolsa lo que si por ejemplo la la hubiese aplicado directamente la bolsa en la peana pues de la de la mesa siempre es más difícil coger y ahora esto ya no queda nada aquí la tierra sigue estando aquí y tenemos nuestras peanas hechas vale pues ya tenemos las peanas ya solo nos queda el barniz vamos a ver cómo se hace el barniz si pues hay dos opciones una barnizarla y otra que es la que nosotros vamos a hacer que es no barnizarla que es echarle un protector vale ¿por qué le echo yo el protector y no la barnizo? no la barnizo porque aunque los barnices pone mate realmente un barniz no es mate es decir si nosotros barnizamos esto con con el pincel o con el spray de barniz al final va a coger más brillo entonces como yo normalmente dejo el color como quiero que se quede le suelo echar de esto que a veces también se nota o sea no siempre pero a veces también incluso se nota esto pero cuando se seca se nota mucho menos que el barniz y eso para que no esto es simplemente un protector pues para que si te da un golpe la figura para esta figura de plástico es muy difícil aunque no le diésemos el protector pues se te puede caer pero también hace de fijador por ejemplo la peana el cerco al final se te va cayendo las pedrecillas se te van cayendo una vez que la aplicas con esto ya es muy difícil que se caiga porque hace de fijador entonces tiene esas dos funciones importante cosa a tener en cuenta de esto siempre hay que moverlo eso como todo una vez que lo hemos movido vale un segundillo una vez que lo hemos movido si nosotros lo aplicamos directamente siempre en la boquilla pueden quedar grumos entonces consejo mío siempre doy y el primer disparo fuera no lo hagas para este lado pero fuera doy fuera y ahora le pego a la figura le he dado por ese lado giro si huele bien otra vez golpe fuera y y estas figuras pues ya están terminadas si te das cuenta deja manchas si ya está ya hemos podido sobrevivir y ahora pues no tocarla si ahora por ejemplo tocáramos la figura que a mí hace mucho tiempo no me ha pasado pero alguna vez si me ha pasado si ahora lo tocáramos dejaríamos las huellas en el en esto entonces se te quedaría en la ropa tu huella marca y además se ve entonces te vamos a dejarla por ejemplo aquí fuera ves como se me queda la huella en el trozo de madera pues sencillo cuando esto se seque eso se ha secado siempre eso se va a sacar antes bueno pues esto ha sido el vídeo de como pintar una miniatura ha quedado bastante largo pero bueno eh queríamos enseñaros como como se hace esto de pintar una figura una miniatura y para ello pues como decíamos al principio tenemos a aquí a Alan Santos de Colin Roll que nos ha enseñado como pintar la miniatura dejad en los comentarios que os parece pues este vídeo esta esta nueva sección porque bueno ya lo hemos invitado para que nos enseñen más técnicas de pintura y no haremos vídeos ya tan largos simplemente pues a lo mejor enseñamos una técnica de pintar con aerógrafo o yo que sé cualquier historia esta sección va a ser suya de Alan Santos y nada dejadnos en los comentarios si sois aficionados a pintar miniaturas si tenéis alguna duda nos dejáis en los comentarios yo lo llamo y digo oye que tienen dudas y Alan Santos nos deja la respuesta de de todas las si se solucionan las preguntas seguro seguro que sí eh me pican los ojos yo creo que es del analógrafo este ¿no? puede ser del barniz ya te he dicho que seríamos aquí o en la calle normalmente en la calle y nada como siempre si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo